Hola que tal mi nombre es Steven Ordoñez y bienvenidos a un nuevo video, nuevo video, nuevo video En días anteriores compartí en mis redes sociales una imagen que decía que si llegábamos a los 60 likes y a los 30 comentarios yo haría un reto de los huevos El reto básicamente consistía en buscar a mis amigos e ir a estallarles un huevo sin que ellos se dieran cuenta, o sea cogerlos por sorpresa Y obviamente grabar su reacción y mostrársela a usted Y bueno la meta se cumplió, llegamos a los 60 likes y a los 30 comentarios Pues resulta que mi editor le contó a mis amigos lo que yo pretendía hacer y entre ellos 3 se colocaron de acuerdo para voltear la broma Y pues la verdad si me cogieron por sorpresa y les quiero compartir a ustedes esto que fue lo que pasó Y Dios mío ¿eh? Para que cumpla el reto Toma tu reto No, no, no Marito arriba Pero yo me desquito Me desquito Y como podrán darse cuenta No hay que desearle el mal al Prójimo, yo iba por la casa y salí Casado, así que mejor dicho, les recomiendo Que no hagan cosas malas, miren que a veces Se pueden voltear, de todas maneras el reto Se cumplió al revés, pero se cumplió Se cumplió con lo que se había dicho En las redes sociales, y bueno, espero les haya gustado El video, así como se divirtieron mis amigos Quebrándome esos huevos, por cierto, me voy a desquitar Yo sé que me voy a desquitar, comentan aquí Si quieren que me desquite, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy, recuerda Si te gustó, darle manito arriba, compartirlo Con todos tus amigos, por aquí te dejo nuestro botón Para que te suscribas a nuestro canal Dale click, que es totalmente gratis Y por aquí te dejo nuestro video anterior Para que lo veas Nunca hagas apuestas Realmente está muy bueno, vea Quede sin frackers Y recuerda, yo soy Esteban Ordoñez DJ Catuche Y chao Parse, esto es muy chingo Hacerme quebrar los huevos de estos manos Todo bien, yo a usted me vas a desquitar también, ¿oyó? ¿Y por qué, güey? Parse ¿Quién lo manda a llegar? Iba por lana y salí trasquilado ¿Quién lo manda a llegar tarde, güey? Usted me dijo a las cuatro y media Y a que la llevo como a las cinco Me vas a desquitar, ¿oyó? Me vas a desquitar Y agradezca que no lo bañamos Eso me dijo Ricardo Que me iban a mojar y me iban a echar harina Y que no lo hicimos ahí después de que no hubiera todo el mundo, güey Todo bien, todo bien, pues yo me desquito, yo me desquito, yo Pero Pero no te grabo No, me llevo otro que me grabe Mentira, fe, cerró la puerta para empezar Está bien ¿Listo? ¿Listo? Para todo Uno Dos Si lo viste hasta el final Reclama tu chocolate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!